Música Corregaste la taca, yo se la llevo a botar, como te dijeron, mi niño Música Ahí empezaba la historia, desgabó al aguacero, del estado de Chihuahua Con descuido señores, en la ciudad de Rango, perdieron con el pirata Yo solo pidió revancha, solo para demostrar que alguien que me ganara En la segunda carrera, si muchas veces te cuantan Música 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 ¡Suscríbete! 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 Los Tamaulipas, señores, compartan Estamos en tierra aquí en las piezas patronales y El Madruguelo al segundo... Música 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 Le busca, le busca el espacio, le busca como caercil Música 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 ¡Buen toro, buen toro! 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 Con sombrero y bien portado Entre espuelas y caballos A Juanito Ruiz Hernández Le dedico a mi guapango Nomás porque es un buen gallo Con gusto yo se lo canto Tecuna humilde y sencillo, honrado y trabajador Sus raíces no la penan y rancho con mucho honor Tamaulipas es su tierra Tamaulipas es su tierra, los caballos su pasión En los lomos de un caballo, dos décadas lo respaldan con la música ranchera Presentándose en las plazas, presentándose en las plazas, en la feria de San Marcos Su estado representaba Y arre porque nos alcanza Y arre porque nos alcanza en otras escuelas y caballos Que se alisten los jinetes, que galopen esos cuacos Y un saludo para mi compadre Juanito Ruiz Y puro Capitanes DC Buenas sombras le cobijan los consejos de sus padres Sus hijos son su reflejo, motivo para impulsarle a su esposa ¡Vamos! Se vea la gente que canta, Paulipas también suena el singón, la bata leona se llama, se llama el surf de la Rúdida, suena la bata. Ahí va, ahí va, ahí va sigue la bata, vámonos, ¿qué les dije? ¿qué les dije? Chicotea, 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 vámonos. Y lo venció el toro. Muy bien, muy bien. Freddy, campeones de Ciudad de México. La Gabo. A lo quieren, ¿qué les vio? Morrigero 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 y y y y y y y y ¡Gracias por ver el video! 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 El dije que iba a estar buena esta monta Enriquez Tamaulipeco Jinete Tamaulipeco Mira nomas Se tuvo que tapar por seguridad Bravo al todo Bravo, bravo, bravo Mira nomas Anda bien enchilado Vamos arriba con los locutores Válgame sea el señor Andadiego Herrera Bravo, bravo Tiene mi cuerpo el amor Perdido mi amor por su corazón Perdido mi amor por su corazón Perdido mi amor por su corazón Con esto nos pedimos lo que fue aquí el garimbeo En el lienzo charro aquí de Jera Tamaulipeco Dios me lo bendiga mucho Ya rebrogaza, ya ni me veo que no Ahí está El honor Y si Me viene la banda y sigue la callejoneada ahorita Porque si me salta un gallo no me le racó a la muerte Ay, ay, ay Ay, mamá por Dios Por Dios que borracho vengo Que me siga la tambora Que me siga la calina Después se le ha perdido Y por hoy yo tuve el carito Me quemía como le brinco Ay, ay, ay Salud, salud Salud, salud Ahí va la virgen Comparitos, feliz Ahí va, salud, salud Salud, salud No se cansa la banda No se cansa la banda No se cansa la banda Se ven bien negritas todas Porque, a ver, aquí es que Ah, ya, sector de San Francisco Y así, bueno, se vieron en el día Ahorita hay más gente Vieran salido en la tarde No ha salido nadie Y aquí están todos Bueno, a ver, vamos a ver si se alcanza a ver con la luz A ver, déjale, habla esta cosa Ahí viene la luz Ah, sí, cierto Qué noche Prende la linterna ¿Qué traigo, secretaria? Ahí está Aquí estamos Ahora sí que Con todas las personas Aquí de San Francisco De Asís ¿Es el sector aquí? Sí ¿Dónde le fue? Bueno, pues aquí estamos Aquí estamos, compaditos Bien a gusto Las fiestas patronales Y bueno, la gente aquí de Yera, Tamaulipas Y bueno, ya usted viene aquí Por ahí va a pasar por aquí La virgen Aquí va a dar vuelta, ¿verdad? Sí Va a dar vuelta Bueno, vamos a esperarla por aquí Cuetón Salud Saludos, salud, salud, salud Saludos Ahorita que se ve el ambiente Cuando pase la banda San Francisco Pero San Francisco Así Mira, mira, ahí va la virgencita Ahí va la virgencita Del Rosario Como ahorita se muestos Como toda la gente aquí Ahí es la callejoneada Se pega, se pega la gente Aquí nos vamos todos Ay, perdón Y vamos En las fiestas patronales De la virgen del Rosario Una virgen muy milagrosa Y bueno, pues aquí estamos Yera, Tamaulipas Muy contentos de haber estado por acá A ritmo de banda leones Eso no se ve nada para allá Fiesta, señores Esto es fiesta La que no salió en la foto Es toda una artesana Y no sale en la foto Oiga Andy, le puedes ir Aquí están Son gorditas Oiga, ¿sabe cuánto he comido? Tres Tortillas Con frijolitos y huevo Es que no las abra Porque me voy a comer Todas las tortillas No, estos son para el café Tengo apetito infante Ah, no sé qué Estos son para el café Mire nomás ¿Y aquí por qué ponen altar? ¿Para recibir a la virgen? Sí, a la virgen Andy, le puedes Mire, pues se ve bien rico Oiga, ¿y entonces Se dedica a esto? Sí Andy, ¿y dónde la pueden encontrar Aquí en Lleras? Aquí en la esquina de Vivo ¿Pero cómo se llama? Pati Doña Pati Bueno, aquí yo no conozco las calles Pero Pati Pemoles ¿Pati Pemoles? ¿Ah, sí le dicen? Pati Pemoles Bueno, pasando por las comunidades Aquí, como ya vimos Ahí Recibiéndole una casa Ahí del sector Francisco de Asís Aquí va el padre Y ahí viene la banda Y ahí viene la banda La virgen está presente Ahí confiaron Sí, nada más no se los coman Estamos personas para que nos ayuden allá Arriba Por ahí la señora ofreció unos ricos Ahora sí que Cortes de harina Esta artesana aquí en cuestión de Como se que se te comida Repostería Y bueno, ahí todos comiendo Oiga, bien rica Ya me comieron ahí yo Por ahí viene Por ahí viene Entramos A la colonia Y enseñamos A la casa Y ahí viene Ahí viene lo que es La argentita Ahí viene la gente Recibiendo La rica es nuestra padrona De aquí de la iglesia Pues toda la gente Aquí recibiendo Lo que es La gente que va pasando Saludándola Por la historia La gente que va pasando Y había bailadoras que salieron todas ¡Viva! 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 ¡Viva nuestra Virgen del Rosario! ¡Viva! ¡Viva! La patrona de este tono hermoso maravilloso ¡Viva! 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 Una forra para nuestra señora del Rosario ¡Viva! 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 El ambiente, el ambiente verano más El ambiente, el ambiente verano más El ambiente bonito, esto que les enviamos, dice ellos, para todos ustedes ¡Que sigan el ambiente bonito! ¡Feliz amigos, hermanos, hermanos católicos! ¡Feliz amigos, hermanos católicos! ¡Feliz amigos, María! ¡Maria! 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 Aquí sigue el recorrido de la Virgen Ya ha cambiado el Chabalón, va a tomar la puerta ahora ahí ¡Sigue la música, maestro! ¡Gracias! ¡Sigue la música! ¡Woo! Música 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 Pues ya, aquí nos despedimos De la Virgen del Rosario Dios me los bendiga mucho Y arre por los alcance Saludos a todos los cabalgantes Que hoy andan Entre espuelas y caballos Y como dice mi compadre Juan Rogelio Ruiz Arre porque nos alcanzan